Los niños queremos un mundo de paz, los niños queremos un mundo de amor. Es urgente decir que los niños queremos la paz y estrechar con amor nuestros lazos entre hermanos. No queremos sufrir la maldad de la guerra jamás y mirar con dolor tantos niños sin techo y sin paz. Los niños queremos un mundo de paz, los niños queremos un mundo de amor, los niños queremos reír y cantar. Los niños queremos un mundo de paz, los niños queremos un mundo de amor, los niños queremos reír y cantar. Los niños queremos un mundo de paz. En la calle miré a Juancito para la escuela con amor y entusiasmo estudiando por su porvenir. Y es por ellos que hoy les decimos no a la guerra, sea la paz, sea el amor y todos juntos el mundo cambiar. Los niños queremos un mundo de paz, los niños queremos un mundo de amor, los niños queremos reír y cantar.